La Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, acompañada por el tenor Ramón Vargas, ofrecerá una serie de presentaciones de la ópera en tres actos, Lucía de en la Memoá, en el Palacio de Bellas Artes, los días 19, 21, 23, 26 y 28 de febrero. La trama plantea el conflicto de la joven Lucía Ashton, atrapada en la rivalidad de dos clanes, el de su familia los Ashton y el de los Ravenswood, y fue escrita en 1835, estrenada en el Teatro de San Carlos de Nápoles el 26 de septiembre de ese mismo año, pero se hizo una versión al francés para estrenarla en el año 1839 en París. Con música original de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Salvatore Camarano, basada en la novela The Breath of la Memoá, de Walter Scott, Lucía de la Memoá, se presentará con un elenco que incluye a Irina Dubrovskaya, Angélica Alejandre, Ramón Vargas y Hugo Colín, además de la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias!